Yo creo que todos estamos muy contentos del día de hoy de estar aquí. Quiero agradecer una vez más al doctor Orlando Terré por todo el apoyo, por el impulso, por traernos ese entusiasmo y ese conocimiento en la materia y por darnos la oportunidad de tener el encuentro mundial de educación especial de primaria y preescolar aquí en esta ciudad. Creo que va a ser un avance fuertísimo como sociedad el que vamos a tener a partir de ahí. De veras, gracias doctor por ese impulso y les pido un aplauso por favor. Quiero agradecer a la regidora maestra Marcela Zuna que ha estado impulsando mucho este proyecto, a los regidores que hoy nos acompañan que también han estado impulsando y son parte también de la construcción de ese presupuesto que hoy nos da la posibilidad de estar aquí, a Lemi, a Metelio, a Mario, que han estado impulsando mucho esta obra, una obra muy solicitada, muy necesitada y aparte una muy bonita obra como la estamos viendo ahí y que estoy seguro que va a tener mucha utilidad. Creo que con lo que hemos venido impulsando en el marco, nuestros líderes, maestros, por favor, muchas gracias por todo el apoyo y por todo el respaldo a ambos sindicatos que han estado muy participativos y también haciendo posibilidad, haciendo con su esfuerzo la posibilidad de que todo esto que se está dando el día de hoy se dé. Creo yo que estoy enfrente de las personas que lo han vivido, lo difícil que es en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, el andar, el caminar, el poder ir con lo que se vive y lo difícil que es precisamente por la falta de espacios como este. Yo creo que aquí estamos dando un paso importante, donde en el marco de ese Congreso Mundial viene una colonia por parte de un constructor totalmente adaptada, viene un espacio deportivo, el CEDAR, que es una unidad deportiva totalmente adaptada y accesible, viene una escuela con una donación de Nissan, que nos aceptaron que fuera en esa misma colonia totalmente adaptada y accesible, la obra que se está haciendo aquí, la obra que también trae y los detalles que tiene la Plaza del Maestro. En fin, se están haciendo obras que van en búsqueda de todo lo contrario a lo que hemos hecho en el desarrollo urbano en nuestra ciudad durante muchos años. Totalmente adaptada, accesible, que tengan los espacios pensando en esta necesidad y, por supuesto, el día de hoy poder darle inicio a una obra como esta para poner un granito de arena a todo ese esfuerzo que se ha hecho. Creo que estamos dando un parteaguas de lo que escuché muchas veces de ustedes, madres y padres de familia, de los mismos maestros que tuvimos oportunidad muchas veces de escuchar cuál es la situación real, cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, cuáles son los problemas a los que se han venido enfrentando pues todos los niños y las niñas y sus padres, madre y padre, pues que han tenido la fortuna, pues que son una bendición de nacer en estas condiciones. Créanme que estamos trabajando muy fuerte, vamos a seguir trabajando y con el apoyo, lo puedo decir, de los mejores en el mundo y vamos a seguir transitando por ese camino que nos debe seguir llevando a donde necesitamos llegar, a ser una sociedad totalmente incluyente, a tener una ciudad totalmente incluyente y eso es parte del propósito de este marco, de estos eventos que hemos venido impulsando, de estas obras que se han venido impulsando y que muy rápido estoy seguro que van a ser una realidad. muchas gracias de veras por todo su apoyo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!